No hace Spider-Winebone Oh no, no, que acabo de ver Hoy vamos a ver un poquito el nuevo speedrun que hay de Zelda Breath of the Wild Speedrun que yo todavía no he visto personalmente, por tanto no me lo sé Entonces quiero verlo y me gustaría incluso aprendérmelo No sé cómo de locura es, si es más fácil, si es más difícil Pero si es más rápido, 100% Si nos vamos a speedrun.com, un segundo, os lo pongo ahora Estamos en speedrun.com y aquí me quiero ir Ajá, Great Plateau Any% Hemos llegado, mira esto de aquí, ¿vale? Esto es súper, súper, súper importante El récord que había antes de esta nueva rucha que me parece la puta hostia Si no me equivoco, era el 13.45, mira, hace dos meses Y este también, incluso hace dos meses Player 5 lo llegó a superar ¿Qué pasa? Que ahora Player 5, hace cinco días, seis días Cambió la ruta del speedrun con los glitches nuevos del bless y demás Entonces lo que ha hecho es crear una ruta nueva Y este enfermo mental ahora ha conseguido un nuevo world record Fijaros la diferencia De aquí a aquí, por ejemplo, que es hace cuatro meses, dos meses, la diferencia era nada Son tres segundos, ¿sabéis? De aquí a aquí hay otros tres segundos De aquí a aquí hay casi 30 segundos de diferencia ¿Por qué? Porque obviamente es mucho más óptima esta ruta de aquí Y Will acaba de pasar al puesto 40 del mundo ahora Yo tengo que estar el 200 y pico o el 300 Mira, no, no, estoy todavía en top 200, 182, cuidado Si nos aprendemos esta nueva ruta seguramente podemos optimizarla Y a lo mejor nos podemos meter perfectamente en el top 100 Es bastante posible si la optimizamos Pues vamos a ver este run, son 13 minutos solamente Y así vemos un poco lo que hace este payo, ¿no? El player 5 Vamos a darle un poquito para antes Esto sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual Y hasta aquí sigue siendo igual El primer minuto 20 del speedrun es lo mismo Vale, que es coger el escudo, la tapa Aquí cambia ya todo, ¿eh? Aquí empieza a cambiar De aquí hay que coger la lanza boco Importante coger la lanza boco Vale, tenemos la lanza boco Y de aquí nos vamos a... ¿Dónde nos vamos? Utiliza un poquito de escudo para hacer shell surf ahí Vale, viene hasta aquí ¡Uh! Ahí viene a skew Y aquí atraviesa esto Aquí lo que viene es a por este escudo Porque aquí hay un arco, ¿vale? Supongo que va a poder hacer wind booms, ¿no? El arco del viajero, ¿vale? Del arco del viajero Rompe esto para tener flechas Hace bless ¡Uh! ¿Cómo ha sacado ahí un bless? Saltando Hostia, ese bless hay que practicarlo, ¿eh? Se hace toda la curva Se va a bombas Y lo primero que obtiene es el wind bomb Me encanta el chat ¿Veis lo que le dice el chat? ¿Why are you cheating? Esa bless me parece una locura, ¿eh? ¿Viene aquí? Pero si no... No había cogido skew ¿Cómo ha entrado? Está utilizando el mismo que llevaba antes ¿No lo llega a limpiar? No puede ser Aquí entra, ¿vale? Esto es muy bien Esto me lo salto Él lo hace desde aquí arriba ¡Puah! Le sale el duro, ¿eh? ¿Vale? Ya termina este santuario De aquí que se va haciendo Wine bomb o haciendo bless Se viene a la pared Hace otro bless Es que es la... Es la run de los bless, chavales Es la run de los bless, ¿eh? ¡Nah! Y llega... ¡Oh! Llega Magnesis en cero coma, tío Viene aquí Y dice Bueno Estamos en Magnesis Vamos a entrar Esto ya lo sabemos Vamos a ver cómo lo completa simplemente Creo que aquí se hace un wine bomb Porque como ya tiene los wine bomb Magnesis se completa de forma distinta Efectivamente Efectivamente Magnesis se completa de una forma completamente distinta ¡No! Se viene No, se viene a la muralla Va a hacer otro, me les ¡Ah! Hace el bless ahí Hace el bless ahí, tío Nah, está loco Player 5 está loco, tío Pasa por el puente Va haciendo bless al rat del suelo Como me gusta el bless, tío Ven aquí Y desde aquí Y desde aquí va a hacer tree lounge ¿Verdad? ¿No? ¡No hace spider wine bomb! ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué acabo de ver! ¡Vaya spider wine bomb se ha marcado! ¡What the fuck! ¡A la verga! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Tremendo speedrun difícil Se acaba de complicar mucho speedrun Vale, esto Claro, iba a decir Sigue siendo igual Pero es que no sigue siendo igual Una vez que tienes esto Te haces un wine bomb y llegas Si sabes hacerte bien el wine bomb Ya verás, os aseguro Es que aquí ya tienen los wine bomb Te ahorras un huevo de tiempo A no ser que no quiera Obvio que sí quiere ¿Que no o qué? Te digo yo a ti que sí Y wine bomb Ya hemos llegado Y nos vamos terminando Claro Y te ahorras que son Son 20 segundos, ¿sabes? Claro, es que si tienes bombas Para hacerte todos los santuarios El santuario de crayonis No lo va a hacer tampoco Va a coger El módulo de crayonis Y después de tener el módulo de crayonis Va a volver a la entrada Y va a hacer un huevo Porque eso lo he hecho yo Y subes arriba del todo O sea, no tienes que hacerlo Aquí se hace otro blest En el árbol Y mandas a tomar por culo el BTV Que es más random que su padre Máximo Máximo, chaval Máximo Es más rápido el blest Que el BTV Que te calles Mira, atento a esto Se coge esto Y wine move para arriba Seguro Limpia Wine move Arriba Ya hemos terminado el santuario Smart Muy listo, tío Y desde aquí Otro blest, ¿verdad? De aquí ya haces blest Hacia el templo del tiempo Seguro Supongo que lo hará Dentro del santuario el blest O sea, lo hace lo que es Dentro de la cúpula Y sale, ¿no? Porque es como el sitio Más rápido que tienen Para hacer un blest ahí Digo yo ¡Ay, no! Y la ruca No, tío Ese blest Ese blest Ese blest Ese pico No hace falta Ni meterse dentro del santuario Ni nada Teniendo ese blest Y ya está Fin Nuevo récord de Parabela No, este tío es el mejor Alexis Este tío es el mejor speedrunner Player 5 Es el mejor speedrunner Ahora mismo tiene El récord de varias cosas Además Y está enfermo mental O sea, ya lo habéis visto Está enfermo mental Me parece una locura De glitch Sinceramente O sea, de glitch De run en sí Me parece una locura De run Pero me parece Que está guapísima Y dentro de lo que cabe Aunque tienes que saber Cosas y demás No me parece tan difícil Si ya sabes Lo que digamos Es la base del speedrun Que es como entrar Por ejemplo A los santuarios Si te sabes Cómo hacer los glitches Si sabes Cómo hacer el blest Si sabes Cómo hacer los skews Si sabes Cómo hacer todo eso Al final La parte difícil Del speedrun Es que te tiene que saber 300 glitches Y cada uno de ellos Es más difícil Que el anterior Es que te tiene que saber ¡Suscríbete al canal!